¿Qué es la Secretaría de Cultura de la provincia? Incluso con escuelas de diferentes departamentos de la provincia, por ahora comunicarse a través del correo goyaensanrafael.com y ahí ya se están organizando los diferentes turnos. También se puede ver como un punto en la producción que afecta y para bien al desarrollo de la economía local. Y en esto por ahí surge la propuesta de la diversidad cultural, como está bueno también tener nuestro festival, nuestra fiesta, como tuvimos la fiesta del turismo. Bueno, este tipo de propuestas también que son y que hacen parte de un enriquecimiento cultural para nosotros y para quienes nos visitan producen también una forma de atractivo.